¡Qué gusto encontrarnos nuevamente a través de este espacio en el que le presentamos lo más relevante de la aconteceria acciones del Registro Nacional de las Personas. Sean bienvenidos a InfoRenar GT. Les recuerdo que a detalle encontrará más información en nuestras plataformas oficiales de Facebook, Twitter, Instagram y también tenemos un canal de YouTube al cual le invitamos que se suscriba. Y ahora iniciamos con la información presentando nuestros titulares. Su mayor satisfacción es apoyar a los usuarios y asegura que ha crecido profesionalmente en la institución desde hace cinco años. Wilson Lacan es el trabajador de la semana. En esta emisión le explicamos por qué los certificados tramitados en línea tienen la misma validez legal que uno recibido en oficinas. Además, RENAP amplía sus horarios ante la llegada de los meses de alta afluencia en sus oficinas. La Messi Chapina es nuestra guatemalteca que ha dejado huella. Le presentamos la historia de Ana Lucía Martínez. La emisión 162 de InfoRenar GT la iniciamos ahora conociendo la historia de uno de los trabajadores distinguidos de la institución. Hoy conoceremos a Wilson Lacan, quien desde hace cinco años trabaja en RENAP. Él aplicó a una plaza laboral por una convocatoria de empleo en el periódico y asegura que desde entonces satisfacción es lo que le ha dejado este tiempo en la institución. Wilson, a su corta edad, sabe muy bien lo que es el compromiso y la responsabilidad. El trabajo en RENAP le ha ayudado a comprenderlo y a querer superarse como persona. Aunque su carrera a nivel medio fue de bachiller industrial y perito en procesamiento de alimentos, no dejó de aprovechar la oportunidad que en el año 2015 se le presentó, cuando en un medio de comunicación vio una atractiva oferta de trabajo. Pues vi el anuncio en el periódico, llené solicitud, nunca me imaginé pues pertenecer a la institución y pues cuando ingresé pues me encantó la experiencia ya que inicié en atención al usuario y pues he aprendido bastante a lo largo de mi trayectoria acá. Cinco años cumplo el 21 de octubre. Trabajar en RENAP a uno lo vuelve popular porque todo el mundo le pide asesoría, le consulta sobre trámites, sobre requisitos y pues la verdad está muy feliz, se siente muy orgulloso de estar trabajando para una institución como RENAP. Las tres palabras con las que Wilson define su trabajo en RENAP son Compromiso, responsabilidad y enseñanza porque RENAP me ha dejado mucha enseñanza. El joven, quien amablemente atiende cada llamada que ingresa al 1516 Call Center de RENAP para poder resolver dudas registrales, dice que lo que está viviendo es una experiencia única y que al combinar sus estudios de derecho con el conocimiento que le da la institución le ayuda a crecer profesionalmente. Nos ha confesado incluso que al graduar se aplicará a tener un alto cargo. Para InfoRENAP GT, Caterine García. Verifique la fecha de vencimiento de su DPI en la parte de atrás y si caduca, acérquese a renovarlo anticipadamente a una de nuestras oficinas registrales. Ya volvemos con más en InfoRENAP GT. Carlos Mérida es un pintor y escultor guatemalteco originario de Quexaltenango. Nació el 2 de diciembre de 1891 y falleció un 21 de diciembre de 1984 a sus 93 años de edad. Sus obras están plasmadas en el centro cívico de la ciudad capital. El muralismo que plasmó proviene de su vivencia en México y su cercanía con los muralistas José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros y sus constantes viajes a Europa de donde marcó principalmente su obra artística. Como parte del muralismo mexicano, se inclinó por la perspectiva abstracta y geométrica, a diferencia del estilo narrativo y figurativo de los grandes maestros de la época. Su obra sobresale en el campo de la pintura. De allí, exploró el mosaico veneciano y textil. Existe una serie de estampas con la que ilustró el Popol Vuh. Cada una responde a una mirada por el mito y el movimiento surrealista. Carlos Mérida fue un creyente del arte puro y del arte abstracto. Sus obras realzan ese esfuerzo de plasmar los valores culturales y folclóricos del país. Actualmente existe el Museo de Arte Moderno de Carlos Mérida, que contiene 100 años de la historia de las artes visuales guatemaltecas. Es un recorrido de 1900 al año 2000, entre los detalles que resaltan del arte abstracto y constructivismo. Más adelante, conozca cómo opera la ventanilla de inscripción de defunciones en RENAP.